Imaginando, imaginándote, imaginando. ¿Qué tal mi gente? Le habla Latin Willy, está en Música Talento S. No se olviden de chequear mi entrevista. Amigos de Música Talento S, ¿cómo están? Me encuentro con un artista puertorriqueño de raíces ecuatorianas que estuvo aquí en Guayaquil por las fiestas de la fundación. Nada más y nada menos que Latin Willy, que nos va a hablar un poco de su tema promocional Imaginándote. Bienvenido, Latin Willy. Gracias, gracias, gracias por tenerme aquí. La gente muy cariñosa nos abre la puerta en todos los lugares que hemos ido, gracias a Dios. Y a Ecuador, que me están abriendo la puerta con este tema que lancé. Este tema, Imaginándote, tiene que ver un poco romántico, tiene esa parte del romanticismo que hablas de las letras antiguas. Sí, sí. En una parte yo digo, quiero llenar de besos tu boca y navegar por tus mares prohibidos. Ya es un metáforo que la gente se ponga a pensar, no diciéndole en mala palabra, porque no hay que decirlo en mala palabra, se puede decir en metáforo, para que la gente ponga a pensar, Concho, mire, ¿qué fue lo que dijo? Eso es lo que yo quiero tratar de proponer un poco. Y aparte de este tema, Imaginándote que viene después, ¿tienes preparado quizás ya otro single? ¿O ya vas por un disco ya más amplio? Bueno, ahora estoy pensando ahora en Ecuador, en esta semana, estoy preparando una sorpresa, voy a soltar un EP de cinco canciones, para regalársela al público de Ecuador, y también estoy buscando un talento ecuatoriano. Agarrar un artista desde cero, y prepararle un sencillo bien profesional, y lanzarlo por todas las plataformas digitales. Y representando a la compañía de nosotros, Piensa en Alto, y Second to None Music, que es la compañía de mi disquera. ¿Y estos artistas ecuatorianos que quieran ser tus alejados, y para que tú seas tu padrino, te pueden localizar y cómo pueden estar en contacto contigo? Me pueden encontrar en todas las redes sociales, arroba latinwillmusic. Bueno, entonces muchas gracias y muchos éxitos también. Esperamos que estés muy pronto también de regreso, no solamente con este tema Imaginándote, sino también con otros más. Y un saludo para toda la gente que ve Música Talento S. No, quiero dar las gracias también a ustedes, y estoy agradecido por la oportunidad. Muchísimas gracias Música Talento, y estamos aquí para los que ustedes necesiten también. ¡Gracias!